En las novedades de hoy tenemos que en el Instituto Quintana Rooense de la Mujer se ha instalado la caravana de salud para la mujer y médico en tu casa. Esta se ubica justo sobre la avenida 30 con la unidad móvil frente a las instalaciones de esta dependencia municipal. Vemos que ya se están haciendo las canalizaciones de cada una de las señoras que vienen buscando diferentes tipos de servicios médicos, análisis, incluso detección temprana de cáncer de mama y papanicolao. Todavía está tiempo, el próximo viernes será el último día y se ubicarán en el Parque Lázaro Cárdenas de la Colonia Colosio.